... Seguimos con el diario del lunes, vamos a hablar de política, como habíamos dicho, y en esta oportunidad con referentes del PRO. Y muchos temas y cuestiones que están centrados precisamente en la participación del PRO y sobre todo en la definición de listas para la Intendencia de Corba, ¿verdad? Sí, ese es uno de los temas que tiene que ver con esto que hablamos en el primer bloque. Y el otro tema tiene que ver con el posicionamiento que van logrando en Córdoba los precandidatos a presidentes de Juntos por el Cambio y particularmente del PRO, como Horacio Rodríguez Larreta y como Patricia Bullrich. En ese sentido, bueno, nos acompaña Julián Chasco, un referente del PRO en el sur de la provincia. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, y enmarcado precisamente en esa pregunta que estaba planteando Diego, bueno, ¿cómo vienen trabajando y cómo definen en todo caso si Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich? Bueno, mirá, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con Patricia. Yo particularmente vengo trabajando con Patricia desde hace casi dos años, te diría, de la pandemia. Empezamos trabajando despacito con su idea de ir caminando el territorio, de ir acercando la idea de realmente que ella fuera candidata a presidente y la cuestión fue madurando lentamente y la verdad que tenemos un desarrollo territorial muy interesante. Es muy fácil trabajar con ella. Tiene una penetración muy simple y muy sencilla en la gente, en el interior de la provincia sobre todo, y realmente nos sorprende. Yo me muevo mucho más en el sur de la provincia, pero lo veo en todo el interior de la provincia y por supuesto en la capital también, pero no es mi ámbito. La verdad es muy simple trabajar con ella y tiene un nivel de aceptación excepcional, digamos. Es realmente muy interesante lo que se está logrando. Julián, ¿qué es lo que más capta la gente de Patricia Bullrich? Y te lo pongo en contraposición con lo que capta por ahí de Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que es el mensaje, ¿no? El mensaje que se da en este momento en la Argentina, ¿puede ser? Mira, yo veo un mensaje y tiene personalidad. Atributos de la personalidad y atributos del mensaje. El programa en definitiva va a ser similar o va a ser el mismo que va a llevar adelante cualquiera de los candidatos de Juntos por el Cambio que llegue a la presidencia. Si ojalá la gente nos acompaña. Pero me parece que hay atributos de personalidad que le dan, por lo menos en el interior del país, a Patricia le dan un plus, que es su simpleza, su cuestión de persona, te diría, de pueblo. Que no lo es, pero se acerca mucho. Nosotros hemos tenido muchas veces recorridas con ella en pueblos insignificantes del interior de la provincia o del interior del país, donde ella ha venido a escuchar. Y esa escucha para con la gente, yo creo que es uno de los atributos más grandes que tiene Patricia, que es hacer la política real del contacto con el ciudadano, con el que tiene el problema. Y te escucha, porque yo la he acompañado varias veces a reuniones con empresarios, con productores agropecuarios por mi ámbito, con algunos profesionales y demás, y yo veo que hay un nivel de empatía que no es solamente para la foto, sino que hay un nivel de empatía en el entender qué pasa en el país y ver cómo se puede solucionar. De hecho, me ha tocado veces que hay gente que plantea determinada situación y que la salida puede ser determinada política, y ella lo adopta como una posibilidad cierta de llevarlo adelante y estudiarlo con los equipos técnicos para que eso, llegado el caso, se pueda aplicar como una política de Estado. Me parece que tanto la cuestión del ámbito en el que se mueve, pero también, te vuelvo a repetir, de sus atributos personales, de una persona de escucha, de una persona simple de abordar. Si la gente la aborda muy fácilmente y es muy permeable a eso, para mí son los dos atributos más grandes que tiene en este momento y con esta realidad donde la política está medio alejada, o los políticos están medio alejados muchas veces de los ciudadanos, más allá de la campaña, que ahora todos los políticos se sacan la foto, me parece que eso es el plus que tiene Patricia. Julián, ¿y quién dirías que es hoy el rival a vencer, si quieres, para Patricia, en este camino se las paso? Uno diría, bueno, Rodríguez Larreta. Pero ¿hasta qué punto? Porque también aparece un Millet con una posición y por ahí una narrativa muy parecida a la de Bullrich. Digo, por ahí el rival a vencer en este camino a las paso, ¿es más Millet que Larreta, que Rodríguez Larreta? ¿Cómo lo ven? No, yo creo que son etapas, Horacio Rodríguez Larreta no es un rival a vencer, sino es la decisión del espacio, en un espacio que es el lugar más normal y natural. Está bien, un contrigante interno. Un contrigante interno, que me parece que es una etapa de la discusión y la segunda etapa sí, yo creo que, no sé si es Millet, me parece que el modelo es lo que se tiene que romper. El enemigo del espacio, o el enemigo del discurso, el enemigo de la postura, tanto de Patricia, y te suma Millet, es romper el populismo. Me parece que por ahí va la cosa. Y por eso también coinciden tanto, muchas veces, el discurso de Millet con el de Patricia. Está bien, Chascos, pero usted dice, en una primera instancia el rival es Rodríguez Larreta, en una segunda instancia puede llegar a ser Millet el rival. ¿Quiere decir que ustedes piensan que Patricia Bullrich sortea con holgura esa pelea con Rodríguez Larreta? No, yo creo que las ovejas se cuentan cuando están dentro del corral, como decía mi abuelo. Primero hay que ganar la paso, que es una tarea donde hay que armonizar, donde hay que llegar bien, donde hay que ir a una competencia interna de un partido sin llegar, que me parece que se están pasando a unos límites en la interna de Juntos por el Cambio, que no le hacen bien a Juntos por el Cambio, sobre todo a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires, son dos ámbitos que no le hacen bien a Juntos por el Cambio, de ese nivel de competencia ya agresiva, me parece que hay que sortear ese paso, no creo que sea con holgura, no creo que nadie vaya a ganar con holgura nada en este año, creo que tanto las PASO como posteriormente la primera vuelta van a ser muy reñidas, y creo yo que un rival, o el rival, puede ser Millet tranquilamente. Ahora, Julián, tanto desde el frente de todos como de Juntos por el Cambio, yo creo que se deben un mea culpa por cómo inflaron a Millet y ahora se pueden llegar a arrepentir. En un momento Bullrich se acercó con esto de que estamos hablando en ciertas ideas de Millet. ¿Puede haber algún tipo de acuerdo o eso está totalmente descartado? Yo creo que pre-PASO no, previo a las PASO nada, está claro. Yo no creo que se llegue a un acuerdo, me parece que hay que competir, que está bueno que se compita, y me parece que coincido mucho con lo que vos decís, es que a Millet se le dio un espacio, un espacio ideológico y un espacio discursivo, que por ahí no existía, pero también tiene mucho que ver con la realidad actual del país. Me parece que Millet representa no solamente algo ideológico, sino representa un hartazgo, representa todo lo que está mal, lo encarnás en Millet. Es decir, ¿cómo puede ser que Millet pesque, en todas las peceras de todos los partidos, gente que está básicamente enojada con el sistema? Entonces me parece que se torna preocupante que haya tanta gente realmente enojada con el sistema. Es un discurso atractivo en algún plano, porque la propia Bullrich está tomando parte de ese discurso. El fin de semana dijo, yo también soy anti-sistema, soy anti-política. Claro, es que, a ver, yo creo que lo que pasa es que Millet lo lleva al extremo, porque Patricia siempre ha hablado, y su pelea con el sindicalismo viene de años anteriores, su pelea con las corporaciones en muchos casos también, pero digo, me parece que lo de Millet y llevándolo al extremo y haciendo algunas cosas casi, te diría, de circo, por llamarle de alguna forma, porque es, obviamente, está estudiado, que él tiene que ser rupturista en un montón de cosas, es para llamar la atención, en definitiva. Yo creo que todo lo que él dice, o muchas de las cosas que él dice, cuando empezás a profundizar, te dice, bueno, lo del Banco Central va a ser en una segunda o tercera etapa, lo de la dolarización no va a ser inmediato, sino que va a ser después de hacer dos o tres cosas más. Es decir, el discurso de Millet tiene que bajar a la realidad, y es cierto que muchos del discurso de Juntos por el Cambio, y por supuesto del Frente de Todos, ha dejado escapar cabos sueltos, porque pensó, tal vez, en que Millet iba a ser más inofensivo. Julián, ¿y qué expectativas tienen en términos de performance de votos para Woolrich en la provincia de Córdoba? Porque acá se ven algunos sondeos preliminares, y le iría bien a Schiaretti, le iría bien a Millet, y después en un tercer plano, algún referente de Juntos por el Cambio. Ustedes puntualmente, ¿qué expectativas tienen para Woolrich en Córdoba? Bueno, nosotros la verdad que tenemos muy buenas expectativas. Creemos que el espacio de Patricia va a ser un espacio realmente muy importante en las PASO. Creo que va a ser una elección de las mejores del país, va a ser en Córdoba. Creo que se ha logrado penetrar con ese discurso, se ha comprendido el sentido de la provincia, y si bien vamos a compartir, como siempre, el electorado con Schiaretti o con su espacio, porque convengamos que el PRO, o Juntos por el Cambio, en las presidenciales, comparte espacio electoral o votantes de los que vienen de Hacemos por Córdoba, o bueno, ahora Hacemos Unidos, hay una superposición de votantes. Pero yo creo que va a ser una performance muy buena, y yo la verdad que creo que va a ser una de las provincias donde holgadamente Woolrich está muy bien posicionada y le va a ir muy bien. Es decir, tan bueno como en lo que alguna vez hizo Macri como candidato aquí en la provincia de Córdoba, ¿se acuerdan ustedes que alguna vez Macri en el departamento de Río Cuarto que alcanzó el 75% de los votos? Yo no creo que tanto. Primero, las realidades nunca son las mismas. Si juega Schiaretti va a ser una realidad, si no juega Schiaretti va a ser otra. Si logran conformar ese espacio que se habla de la reta Schiaretti, obviamente el tablero se va a reestructurar, eso no hay ninguna duda. ¿Les preocupa esa alianza a ustedes? No. ¿Ese diálogo de un gobernador referente? No, porque me parece que no somos todos lo mismo y el electorado no se lo lleva de una manera u otra. El electorado es independiente y más el electorado de Córdoba. Nosotros sabemos que el cordobés vota para los municipios de una manera y de hecho estamos eligiendo municipios en estos días. Vota de una forma, en las provinciales vota de otra y en las nacionales vota de otra. Es decir, yo creo que el cordobés tiene un nivel de desarrollo cívico muy importante como para que porque va fulano votamos o no votamos. Me parece que no funciona. Pero, Julián, ¿descartas que Schiaretti se sume a un eventual fórmula con Rodríguez Larreta en las PASO? No, no lo descarto para nada. ¿No lo descartas? Yo no lo descarto, yo no descarto nada porque creo que hay muchas conversaciones. ¿Pero ahí no se rompe juntos por el cambio? No lo sé. No lo sé. A mí no me parece que todos tengan que estar en el mismo lugar. Me parece que las PASO tienen que ser ordenadores dentro de cada espacio y me parece que no vale cualquier alianza. Me parece que sería una jugada arriesgada de Rodríguez Larreta de sumarlo a Schiaretti y en ese mismo contexto te pregunto, ¿es fundamental, es importante o no es demasiado importante que Macri le dé un apoyo explícito a Bullrich? Primero, me parece que es una jugada muy arriesgada como decís vos. Me parece que al radicalismo no le gustaría absolutamente nada y me parece que sería lógico. lo de Córdoba sería muy difícil de digerir, me parece. Se están cerrando las listas del 24 de junio y el 25 se vota para gobernador. Sería muy difícil de explicar esa pirueta en el aire, de apoyar una fórmula para gobernador y al día siguiente hacer una pirueta para ir para el otro lado. La verdad que me resulta difícil. Yo no lo descarto, pero la verdad me resulta difícil. Creo que hay que ser eclécticos, pero tampoco tanto. y me parece que lo de Macri a Bullrich, a ver, bienvenido sea el apoyo si Mauricio se lo quiere dar a Patricia, pero me parece que no está bueno que tengamos otro Alberto Fernández, que venga alguien a decir este es la persona que tiene que hacerlo. Me parece que no está bueno que los argentinos ya tenemos que haber aprendido de eso y como partido político también tiene que haber aprendido el PRO y Juntos por el Cambio que no está bueno que alguien venga a decir quién tiene que ser el próximo. ¿Macri es espiantavotos? No, 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 y menos en Córdoba. Y menos en Córdoba, no, no, yo creo que en Córdoba no. Yo lo que digo es no está bueno que alguien digite las candidaturas o que parezca que se digitan las candidaturas, me parece que no está bueno. Obviamente pertenecemos todos al mismo espacio. Julián Chasco, muchísimas gracias por participar en el programa. Gracias a ustedes, muy amable. Muy amable. Bueno, referente del PRO aquí con nosotros tras la pausa aquí con el diario del lunes. La pregunta, ¿qué piensan a todo esto los industriales cordobeses respecto a lo que tienen que tener como condimento cada uno de los candidatos a las próximas elecciones? En un ratito nada más.